... Nos hemos acercado al stand LG en la IFA de Berlín para probar los dispositivos del fabricante coreano como el nuevo teclado inalámbrico enrollable de LG y aparte el LG Pad 2 de 10 pulgadas un tablet muy interesante que no creo supere los 400 euros y con unas prestaciones que cumplirá de sobras con las necesidades de cualquier usuario te vas a perder nuestro análisis En cuanto al diseño, LG mantiene el diseño continuista de todos sus cables, el LG Pad 2 es exactamente muy parecido la verdad Entonces bueno, para empezar nos encontramos con su cámara frontal de 2 megapíxeles un poco justa la verdad para hacer videollamadas pero bueno, cumplida con su cometido en la parte trasera es donde podemos ver que integra un cuerpo de aluminio Vale, y en la parte trasera tenemos primero la cámara de 5 megapíxeles yo la verdad es que sigo sin entender por qué los fabricantes ponen la cámara más potente en un tablet en la parte trasera no creo que la gente vaya haciendo fotos por la calle con un tablet, la podrían poner en la cámara frontal para aprovechar más las videollamadas pero bueno, como yo no soy diseñador, pues ahí no me puedo meter lo que sí que os puedo comentar es que aquí es donde está situada la tarjeta, la ranura para la tarjeta microSD y microSIM ya que este Gpad 2 de 10 pulgadas integra 16 GB de memoria interna pero se pueden ampliar de todas formas, como bien sabréis, hay diferentes versiones este es un modelo LTE que tiene conectividad luego hay dos modelos que solo tienen conectividad wifi y nos permiten insertar una tarjeta SIM otro detalle interesante llega con los laterales y es que ambos laterales nos encontramos con unos altavoces estéreo que ofrecen una calidad de sonido bastante buena en este momento no hemos podido probarlo porque en el stand hay bastante ruido entonces se hace imposible hacer una prueba de calidad pero antes hemos tenido la oportunidad de probarlos y la verdad es que el sonido es bastante bueno bueno, en cuanto al agarre, poco hay que decir, es un tablet grande, es un tablet de 10 pulgadas pero no alcanza ni los 500 gramos de peso, por lo que se hace bastante agradable al talco además, el marco de aluminio, el talco trasero, le da un aspecto premium que últimamente está gustando mucho en definitiva, podemos decir que el diseño del LG Gpad 2 es más que correcto en cuanto a las características técnicas, el LG Gpad 2 cumple con su cometido sin ser uno de los mejores tablets del mercado, de esta forma nos encontramos con un dispositivo que integra un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a algunos les puede parecer un poco limitado pero al día de hoy este procesador es más que suficiente para mover cualquier juego o cualquier aplicación con fluidez es verdad, no va a ir tan rápido como la última tablet de Sony que integra un Snapdragon 810 pero bueno, lo que podemos garantizar es que no tendrá ningún problema de sobrecalentamiento además, cuenta con 2 GB de RAM, por lo que podéis ver que el dispositivo va a funcionar de manera bastante fluida vamos a cerrar todas las aplicaciones veis que el... ahora, veréis que el movimiento es rápido o sea, el cambio de aplicaciones, la apertura es... es bastante fluido destacar de cuenta con 16 GB de almacenamiento interno que se podrán ampliar a través de subranula para placetas microSD hasta 64 GB hay un tema que no me ha acabado de gustar y es las cámaras no es normal que la cámara frontal, que es la que podéis ver aquí cuente con 2 megapíxeles de resolución cuando la cámara trasera cuenta con 5 megapíxeles es un poco tonto por su parte, más que nada porque un tablet es mucho más posible que lo aprovechemos para hacer una videollamada que para hacer fotos no va la gente con un tablet por la calle haciendo fotos, más que nada porque pesa tampoco es demasiado pesado, no alcanza los 500 gramos, pero resultaría bastante molesto por lo demás, poco más que decir, un tablet interesante un tablet que seguramente no supera los 400 euros en definitiva nos encontramos con un tablet bastante completo no queremos que supere los 400 euros, unos acabados de calidad ¿qué más se le puede pedir? vale, si bien es cierto que no es tan potente con tablets con el Snapdragon 810 cumple de sobras con sus prestaciones no queremos que si no queremos que no 500 brutos ¡REคร ordón! caja en